Vente, déjenmelo a mí. ¿Qué necesitas? Mayito, ya había uno de seguridad que me gustó. ¿Quién tú? ¿Quién tú? Tiene cara de que es el dueño del Área 52. No me digas eso. Déjame coquetearle. Por favor, adelante. Dile, hola, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? Ok. Eso, eso es todo. ¡Clávale la mirada! ¡Clávale la mirada! Hola. ¿Puedo guardar algo en tu refrigerador? ¡Oye! ¡Eras de nombre! Es que parece refrigerador, Mayito. Entonces, hágate dos chelas, por favor, si eres amable. Ok. Dile, clávale la mirada y dile, ¿acaso trabajas aquí? No, quiero ver si es el dueño. Ok, entonces, ¿cuándo, cuándo vengo sola a presentar mi show? Ok, está bien. Dale. Eso, eso. Ándale, ahí está la tierra. Ahí lo tienes ya. Más cerquita, más cerquita. ¿Cuánto ganas al mes? Cinco mil. ¡Hombre, chafule! ¡Vámonos para Monterrey! Espérate, espérate, ¿cuánto ganas? ¡Cinco mil! ¡Maguito! Espérate, pues, ¿qué quieres, hombre? Me faltó preguntarle algo. Ahorita todo viene arrancado, espérame. Pero, Mayito, cinco mil pesos, cinco mil dólares, cinco mil euros. Pregúntale. Ok. Amigo, ¿quién es ella? Tu hija. ¿Qué? ¡Chécame la cesárea! ¡Chécame la cesárea! ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dice que es mi hija, la niña. ¿Tu hija? Sí. ¡Ah, caray! Espérame, Tatito, pues, si tú... Pero si tú nada más tienes un unicornio. Pero tiene con paquete completo. Bueno, creo que es la sobrinita. Es que se está tratando de apantallar. Mayito, ya, quiero irle al grano. ¿Cómo le hago? Pues, ¿sabes qué? Dile, señor seguridad, ando necesitada. Ok. Acércate, acércate. Acércate, sí. Acércate, sí. Acércate, acércate. Señor seguridad, hace mucho que no me agarraban unos brazos como... ¿Qué pasó? ¡Hala, la niña! Ya te lo gané. Fíjate. Es mío. ¿Por qué no? ¿Por qué me tiene cargada? Oye, amigo, amigo. Ya en serio, ando bien necesitada. Estrellita. ¿Cabias o te enclochas? Y voy a... Calón. ¡Ah! Suegra. ¿Cuál suegra, animales? Ah, vuelta, vuelta. Oye, la niña estaba bien brava. Te quería pegar, ¿eh? De veras, tú no entiendes el show, hija. Amiguito, la última pregunta. Sí, sí, sí. Ahí va. Dile que sí es casado. No. ¡Quítate! ¡Quítate! Espérate, no. Espérate, hombre. Espérate, hombre. Amigo, ¿casado? ¿Qué pasó? Ahora que vienes a molestar. Ahora que vienes a molestar. Para empezar, quiero hablar con el dueño del circo. No con las butacas. Yo no quiero hablar con la araña. Ah, 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 ah. Para empezar, yo no estoy chimuela. Y tan siquiera yo no soy narizona. No, 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 no. No, 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 no. Despacito, despacito. Nada más hagan así. Tan siquiera yo no me parezco a pupis Tan siquiera yo no uso pañal como tú Ni que fuera bebé como tú Tú eres bebé ¿A que no? Quiero hablar con tu papá, no contigo Cállate orejona ¡Marisa! 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 ¡No, mi hija! ¡Y no soy orejona, estamos de Arizona! Tápate con las orejitas y no la veas Ok Solamente te voy a hacer una pregunta, amigo Querido refrigerador ¿Casado o soltero? Pero, ¿están grabando o no? ¡No! ¡Animal! ¡Estamos en vivo! ¡Están viendo todo el mundo! ¿Casado o soltero? ¡Soltero o casado! Déjame le pregunto a tu hija ¿Tu papá es casado o soltero? ¡Casado! ¡Tú te equivocaste! ¡A mí me gusta andar de pedo suelto!